El Príncipe del Conjunto Porque nunca me he dado algo Como volar tan alto Es simplemente el hecho de la música que nosotros hacemos Nosotros desempeñamos un arte de lo que es la música Sabemos poner los colores donde deben de estar Y de ahí eso es lo que nosotros transmitimos aquí ¿Cuál fue su recibimiento aquí en Monterrey? ¿Cómo se siente estar aquí en Guerra de la Gesta? No, hombre, para mí, mi bisabuela Que me tocó, gracias a Dios, me tocó Cierta parte de mi vida, vivirla con él, era de equipo, ¿no? Yo no lo sabía hasta que tenía cierta edad Cuando mi madre me decía Pues tu abuela eres de México, ¿de dónde? De Monterrey, de Monterrey, mamá Yo estaba chiquillo y me decía de Monterrey ¿Premisa más apropiación? Sí, de Monterrey, sí, de Monterrey Ah, bueno, digo Pues yo no decía nada, yo no sabía nada, ¿verdad? Antes de que Monterrey, de Monterrey, de Monterrey, de Texas Era mi vida, me daba igual Pero... Cada que yo vengo aquí me siento en casa Oh, qué chula Ustedes me hacen sentir en casa Y para mí es un... Para mí es un honor Y es un gustazo estar aquí todos ustedes El gustazo de nosotros, señor Que ustedes le dicen Monterrey Y vámonos Vamos para Monterrey Sí, claro Cuéntanos un poquito del nuevo disco que trae Porque, por ejemplo, la de Te Me Vas Ya toda la gente la trae en boca Que muchos no la hemos podido conseguir en Spotify Ni en plataformas Pero déjeme decirle que todo el mundo la trae Que queremos escuchar lo que cante la de Te Me Vas Oye, qué bonito Qué bonito Porque ese tema de cuenta Igual como todos los demás temas que nosotros hemos grabado A veces los hemos hecho con... Como son composiciones mías Y a veces el grupo Cuando uno va iniciando Cuando uno va haciendo sus... 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 De la música Con su propio nombre Los mismos músicos Como que tienden a rechazar ese material Pero... Pero reciben lo de los demás Sí Porque ya está hecho Y nadie no está dispuesto a hacer algo nuevo Entonces... Yo... Yo como he sido bien difícil de tratar de copiar música y algo más Yo he tenido que hacer mi propia música En este caso Hubo una persona Que me dijo ¿Sabes qué? Necesitamos cuatro canciones Y... Y estas canciones van a ir para Emilio Navaira Yo dije Bueno... Dije yo Bueno... Viene siendo el rey del rodeo Prácticamente... El príncipe le compuso el rey Y fíjate... Yo no... En ese tiempo... Yo no lo... Para mí... Para mí la música... Para mí la música te gana... Te gano live... En ese tiempo... A mí no me parecía nada... Sino para mí... Yo siempre he estado bien sembrado en la música de conjunto... Que es el fundamento... Ah... Y siempre lo he comparado... Digo... ¿A cuál te gusta más? Digo... ¿Te gusta más la azúcar? ¿O te gusta la esplenda? Y luego me dicen... Pues la azúcar... Pues claro que sí... Bueno... En el conjunto viene siendo la azúcar de toda la música texana... Le digo... Y luego viene la esplenda de ahí... Porque la rebajan... Pero... En gustos se rompen géneros... A mí me encanta la música texana... Este... Pero también tengo mis grupos favoritos... Y todo eso... En este caso... Me... Me toca a mí poder... Este... Componer... Unos temas para... Para ahora el rey del rojeo... ¿Verdad? Que es Emilio Navaira... Entonces dije... Yo tengo que darle un aire... Más o menos a lo que él hace... Y dice cuatro canciones... De las cuales... Ahorita no me acuerdo cuáles fueron... Pero un día que estaba ahí en Laredo... Escuchando la estación de... Local... Que toca música texana... Escuche esa canción... Y... Le dije a mi esposa... ¡Ey! Esa canción es mía... ¡Claro! 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 Fíjeseñor que... Cuéntanos un poquito... ¿Cuántos temas trae este disco que cabe sacar? Hasta ahorita no hemos... No hemos grabado más de dos temas... Ok... O sea, son nada más los simples... Nada más es un... Es un sencillo de dos temas... Que es la de... Me enamoré... De... De uno de los más... Tremendos compositores de aquí de México... Que no se lo tocó en Sebastián... ¡Oh sí! ¡Cómo no! Tremendo compositor... A mí... Es algo... La letra le... Le influía a ese hombre... Algo tan hermoso... Con todo respeto señor... Usted no se me quede atrás... Cantando las canciones de Joan Sebastián... Siendo honestos... Porque mire... Toda la receta que lo va a ver... Va a ver este video... Va a concordar conmigo... Dándose like... Este... Concordando de que... Usted ha cantado canciones de Joan Sebastián... Por ejemplo... A mí también... En la derrota... Espero que me complace... Con esa canción... Con la de hoy... Te enseñé para mi señor esposa... Este... Yo... Estoy encantado con su música... Toda la raza traemos aquí... Porque... Apenas dijeron... Tony Sáenz... A Monterrey... Y empezó... Como decimos aquí... Se empezaron a levantar las abejas... ¿Verdad? Se empezaron a levantar las abejas... De que venía Tony Sáenz... Y aquí estamos señor... Llegué un poquito tarde... Las composiciones de Joan Sebastián... Si no... Quizás a lo mejor... Hubieran sido mías... Este... Pero... Si... Joan Sebastián... Y... Tremendas canciones... Unas palabras... Unas poesías... Tremendas... Y yo me inspiro de todos... Estos... Estos... No puseis... Me propios temas... La razón... De que yo... Eso recorrega mis propios temas... Es por... Por... Lo difícil que era para mí... Poder copiar... A otros músicos... Decían... Saca esta canción... Y saca la otra... Y... Es que está... No lo puedo copiar... Pero sabes qué me da mi chance?... Vamos a hacer esas canciones... Y como yo era el dueño del grupo... Pues vamos a grabar ésta... Fíjese que ha funcionado hoy por hoy... Hoy por hoy... No por nada se acaba de ganar esa moda... No se lo puse yo... Se lo puso Un설umen Telefón... Sí se loānó, no sé yo... La única razón que yo me lo gano es que es porque la gente lo pone así, pero en ninguna manera me elevo mentalmente virtualmente a ese nivel porque sigo estando bien puesto con la tierra y queriendo sacar más temas que a la gente le agrade, que se pueda relacionar con lo que la gente está viviendo y si es más positivo, mucho más mejor. Claro que sí, definitivamente, sin duda alguna. ¿Qué podemos esperar para esta presentación que tiene hoy en aquí en Latinoamérica? En esta presentación, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vengo con otro acuerdinista que creo y pienso que es nativo de aquí, de Junta. Julio, es un tremendo acuerdinista. No se le hizo posible poder llegar. Un saludo para Carlos. Saludos para Carlos. Me mandan, no falta este canal, pero el video te lo vamos a mandar directo para ti. Sí, así es. Y este, no puedo estar Carlitos aquí hoy en esta noche y Carlitos es un tremendo acuerdinista. No, como decimos aquí un dicho de los que escuchamos la música, a los acuerdinistas le decimos los dedos finos. Es de los hinos. Es finísimo. Lo conozco desde sus inicios hasta el nivel que tiene y quizás él no pueda entender ahorita o no pueda imaginarse el nivel que tiene en su estilo de tocar acordeón. Claro. Pero dado a lo mismo que le sucede a él, le sucede a otros músicos, como ahora traemos a Ryan Navarro en el bass, y se da a conocer ahora con el público o con la gente hermosa aquí de Monterrey, Nuevo León. Le digo, en el momento que tú me integras al conjunto de Narroza de Oro, la gente te empieza a ver, tienes la atención, eres como ese pececito dentro de la piscina. Sí, sí. Y ahora todos están viendo lo que estás haciendo. Y eso gracias a que el público gusta de nuestros anuncios. Oiga, ¿y cómo fue su relación con un grupo que le llegaron? Le queremos en Monterrey. Y usted dijo, enfrentado de la vida. De una persona que se llama Chachín, o le dicen Chachín de Rín. Tremendo Chachín. Y me dice, estoy hablando con la mera punta del tren. Le dije, pues se me dice que te equivocaste, mi brudad. ¿A quién buscas? Le dije, no, no, sí estoy hablando con la mera punta del tren. Tú eres Tony Sain. Le dije, sí, soy Tony Sain. Y bueno, ya me empieza a presentar toda la carrera, ¿verdad? Así es. Y a eso te quedamos en un acuerdo para poder iniciar. Pues bueno, señor, este... Hasta aquí llegamos con la entrevista, porque ya sabemos que ya le toca descubrir el escenario. Muchas gracias ante las cámaras de Supertejano Radio. Gracias a Supertejano Radio. Gracias de nuevo, señor, por volver a Quirania. Gracias a Tierra Regias. Y ya saben, racita, más tejanos en Supertejano Radio. Con el principio y el conjunto. La realeza de la onda tejana, aquí en Monterrey, en el ático 350. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!